Los equipos antimotines fuertemente armados de la Guardia Nacional se desplazan en mayor número por la frontera sur de Texas para detener a grupos masivos de inmigrantes ante la terminación del título 42 el 23 de mayo. Hoy cientos de soldados hicieron una demostración militar frente al río Grande. Así se prepara el equipo antimotín de la Guardia Nacional, como podrán ver los elementos traen cascos, traen chalecos antibalas ante un posible arribo de inmigrantes justamente aquí al cruzar el río en la frontera. A unas millas de ahí, Noticias Telemundo fue testigo de la detención de 20 inmigrantes que estaban escondidos en una casa de seguridad. La mayoría son adolescentes. Juan Lagunes tiene 16 años y dejó México por la violencia. Me diera chance de quedarme y hacer cosas buenas aquí. Edwin a sus pocos 16 años dejó su casa para ayudar a sus hermanos. Para sacar adelante a la familia, para sentir feliz con ellos. Activistas como Fernando García dicen que es exagerado y violento el despliegue militar y más aún en transportarlos en autobuses a Washington, D.C., como dijo el gobernador Abbott. Y está utilizando a las comunidades migrantes, familias migrantes y familias que piden asilo como parte de su agenda política, pero también evidentemente sigue esa retórica que criminaliza. Camioneros en la frontera sur se dicen también afectados en los tiempos de cruce. Normalmente hacemos de 5 a 10 minutos en el cruce, pues no sé, la verdad, hasta una hora. Esto ante la advertencia del gobernador de Texas de hacer revisiones más minuciosas y evitar lo que llama a él una amenaza con la esperada nueva oleada de inmigrantes. En Macalé, en Texas, Edgar Muñoz. Gracias.